Muy buenas, aquí Universo Alex con las noticias flikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy seguimos la tónica de ayer y solo comparto un estreno, que es el de La Academia en Prime Video. Se trata de una serie española sobre futbolistas adolescentes y bueno, todos los problemas que ello acarrea. Que sean adolescentes, que jueguen al fútbol, bla bla bla. En noticias de cine, Jade Roach, que dirigió por ejemplo las trilogías de Austin Powers o de Los Padres de Ella, dirigirá un remake de La Guerra de los Rose y estará protagonizado por Benedict Cumberbatch y por Olivia Colman. Toma reparto. Roadhouse, de profesión duro, se ha convertido en la película original producida para Prime Video más vista de su historia en las dos primeras semanas de su estreno, con más de 50 millones de visionados en todo el mundo. En noticias de series, ya ha comenzado el rodaje de la segunda temporada de Tulsa King, la serie de mafiosos de Sylvester Stallone para Paramount+. Y hasta aquí las noticias, ¿vale? Se nota que ayer fue April Fool's Day, que es un día así un tanto convulso en Estados Unidos, con sus bromitas y tal, como el Día de los Inocentes aquí. Pero os dejo también dos enlaces en los comentarios o en la bio a dos trailers bastante interesantes. El primero de la temporada 2 de Smiling Friends, que además revela que se estrenará el 12 de mayo en Adult Swing. Luego lo veremos por aquí en España, ya os avisaré cuando salga la fecha. Y también tenemos un tráiler IMAX extendido del reino del planeta de los simios. Y ahora sí, fin. Se acabó, no hay más. Mañana os traigo más noticias, hoy de momento se queda así. Nos vemos. Mañana os traigo más noticias, hoy de momento se queda así.